Hola Youtube Freakies, bienvenidos a este N Cosas número 714, gimnasio. Bien chicos, hace unos meses que no vi al gimnasio y ahora mismo me voy a apuntar, porque este magnífico cuerpo no se mantiene solo. Os contaré los progresos dentro de unos meses. Y nada, si tú también te has apuntado al gimnasio, o te vas a apuntar, o te has apuntado alguna vez, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete, por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame que tal.